Esta mañana maestros de los niveles de preescolar, primaria y secundaria del municipio de San Jerónimo se reunieron para delinear las estrategias a seguir como parte de su adhesión al movimiento magisterial en rechazo a la reforma educativa. Reunión donde se informó del avance de esta lucha en el estado de Guerrero y las consecuencias que esto tiene el no sumarse. En ese sentido el profesor Norberto Villasamora, director de la escuela primaria Benito Juárez, quien coordinó la reunión, dijo que el próximo miércoles estarían ya definiendo los días que se va a parar y de las comisiones que trabajarán con el comité estatal de la CETEC. Desde el 15 de mayo para acá a nivel nacional hay un movimiento que rechaza, los maestros de las escuelas rechazamos esta mal llamada reforma educativa y esta reunión es con ese fin y a la vez analizar lo que vamos a hacer. Entre los acuerdos que tenemos es de que vamos a convocar a reuniones con los comités de padres de familia, vamos a convocar a los compañeros a asistir a la marcha que está convocando a Toyac de Álvarez el día sábado, vamos a asistir también a la marcha que se está convocando para el día viernes 3 de este mes de junio en la ciudad de Chilpancingo donde afortunadamente van a llegar todas las regiones y es la marcha de la unidad. Precisamente profesor, esta marcha es clave para el movimiento. Sí, efectivamente hay un año de trabajo donde por diferentes situaciones las regiones han venido trabajando de alguna manera dispersas y la fuerza no se ha concentrado, pero hoy gracias a las bases, a las marchas anteriores que han exigido la unidad de los maestros de Guerrero, se ha llegado a esta gran marcha que va a ser el día viernes 3 de junio. No, se ve un ánimo interesante de los compañeros, ya a muchos ya nos está cayendo el 20 de que la reforma del señor Peña Nieto no es para mejorar la cuestión educativa, sino que es una reforma completamente laboral, donde quieren el control del maestro, dejarlo en un estado sin, exactamente sin defensa alguna. Y por último, hay la propuesta de traer a alguien especialista en asuntos laborales, alguien que va a despejar todas las dudas de qué hacer cuando llegue una notificación en base pues a lo que viene preguntando el gobierno. Efectivamente, ese es otro de los acuerdos aquí de la reunión, vamos a buscar los contactos con los compañeros que coordinan la cuestión jurídica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para que lo más pronto posible la otra semana esté con nosotros alguien del jurídico dándonos toda la información sobre este aspecto. En la reunión se dijo que el próximo miércoles estará presente un abogado especialista en temas laborales, quien va a despejar todas las dudas y de los alcances que tiene la reforma educativa.